Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar. Y que en este sueño no desvieres más. ¿Sabes qué? Estás pensando en esa chica. Sí, me doy cuenta porque te distraes para estudiar. Sí, la verdad sí. Quito. Pero yo también estoy pensando en cuántas arañas caben en un zapato, por ejemplo. O por qué los pollitos dicen, pío, ¿cuándo hace frío? ¿Tú sabes qué dicen los pollitos cuando hace calor? No. Yo tampoco. Soy un filósofo de la matemática. Me distraigo así bien fácil, con cualquier cosa. Bueno, pues cuando quieras te ayudo. Mi fuerte es el cálculo. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, ¿eres así como una niña genio? No. Es que he fallado tantas veces la materia que yo me sé todos los ejercicios de memoria. Ya entendí, en automático ya se sale. Sí, sí, sí. Va. No, pues uno de estos días, pues sí te... Sí te tomo la palabra y te molesto con eso. Cuando quieras. Alejandra. Ah, pues sí es cierto, ¿eh? Vicente. Sí. ¿Cómo es tú? Yo sé. María José, avísame estas cosas, caray. Yo ya puse a que mi mamá moviera todos sus contactos para que nos pudiéramos casar pronto. O sea, entiendo perfectamente lo de tu papá, pero esos no eran los planes, ¿eh? Ya hemos dicho que tu papá no iba a estar y eso era tema cerrado. No se vale. Ya sé, baby boo, ya sé. Y tú no sabes cómo le agradezco a tu mamá todo lo que ha hecho por nosotros y así, pero es que las cosas cambiaron, ¿ok? Cambiaron otra vez. Mi papá está presente. Estará en la cárcel, pero está presente. Y me parece importante que él esté el día de mi boda. Y además no creo que tengamos que esperarlo mucho tiempo, de verdad. Discúlpame, pero eso no lo sabemos, María José. Yo sí todo lo quiero y tu papá está ya dentro muy poquito tiempo, pero si no es así, tú tienes que seguir con tu vida. Yo no puedo seguir con mi vida así como si nada. O sea, es mi papá, ¿ok? Tengo que pensar en él. Y tienes que pensar en ti y en mí y en nosotros. Si tu papá está preso, no es culpa tuya, perdóname. Estás siendo muy egoísta en pedirte algo así. ¿Y sabes qué? Yo ya no tengo paciencia. ¿Sabes cuántas veces me has pedido que atracemos esto, caray? No se vale. Te he aguantado todo, todas y cada una de las cosas que me has hecho. Hasta que me hayas puesto el cuerno. Pero aunque no parezca, tengo límites. ¿Sabes qué? Ese es otro tema, Andrés. No mezcles las cosas. No estoy mezclando absolutamente nada. No, sí. No, no, no. A ver, dime, ¿en qué le afecta a tu familia que nos casemos tú y yo? ¿En qué? ¿Y sabes qué? Que estés viviendo aquí junto a él. ¿Vicente? Me mueve el piso, sí, me mueve el piso. Baby Boo, es mi papá, ¿ok? Y yo soy tu novio, ¿ok? No se vale, María José. No te estoy pidiendo que nos casemos y que nos vayamos a vivir a no sé dónde. O que hagamos una boda apoteósica. O que invitemos a millones de invitados. No, únicamente que nos juntemos, que vivamos juntos, que nos queramos. ¿Es mucho pedir? ¿Es difícil realmente hacer eso? Se te va a explotar la cabeza de tanto pensamiento y estudio. Búrlate, va. Chido. Oye, ¿a ti te dieron algo de contabilidad en la universidad? Para nada. Yo puedo ser muy nerd para el estudio, pero eso de los números no se me da para nada. Tú háblame de células, neuronas, mitocondrias, anatomía. Chale, ya, 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 me vas a enredar más. Mejor me pongo a estudiar porque sí está... Tranquilo, que te va a salir todo bien. Qué helado es tú. Voy. Ponchito, ¿estás? Muy bien. Adelante, pasa. ¿Te vinieron a ayudar, chente? Julio, Ponchillo. ¿Qué pasó? Gracias. Oye, te dije que no iba a poder ir al salsódromo en un buen rato, ¿no? No, pues sí, me quedó clarísimo la última vez. Te pusiste retenecio. No te preocupes, no te vuelvo a rogar, ¿eh? Uy, parece que te vino a dar clases de contabilidad. ¿Y todos estos libros, Ponchito? ¿Esto qué es? Parece que le picó el mosquito del estudio en la terminal, ¿no? Pues algo así, Luchita. Lo que pasa es que, mira, la neta, la neta, no vine a verlo a usted, compadre, sino a su hermanita. ¿A mí? ¿Y eso por qué? Mira, lo que pasa es que, ven, ven. Quiero, bueno, necesito hacerte unas preguntitas. Y como yo sé que la cabeza, la inteligente y la mera, mera de la familia Gallardo, pues eres tú. Ah, este sí que sabe, ¿ves? Pero no creo que ese piropón me va a salir de gratis. ¿Qué quieres, Ponchito? No, pues este, pues lo que quiero es algo así como lo que viene siendo, pues, una asesoría, ¿no? Asesoría. Ajá, pero recuerda que no tengo muchos recursos, entonces seguramente va a ser algo así como de cuates. Ay, pues claro, sabes que sí, pero cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, mira, yo de lo que quiero hablar es este, de liderazgo, de estrategia, de movimiento de masas, porque yo, yo quiero ser un ganador. Ay, no sabes lo desagradable que fue. Rafael es un asco. Voy a ir a romperle los hijos suficientes. No, 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 Manuel, cálmate. Ya con lo que tengo es suficiente. Ay, no, siento que estoy entre la espada y la pared. No sé qué voy a hacer. Él muy descarado me dijo que era muy imprescindible. Ch, imbécil. Mira que poner a mí langostita entre la espada y la pared. ¿Qué se cree ese cobarde? Además de que eso no es cierto. Ay, ¿entonces qué hago, Manuel? ¿Eh? Pues habla con el padre de tus hijas. En serio, cuéntale, cuéntale lo que ha estado tratando de hacer su amiguito. Ese infeliz se está chantajeando y esto hay que cortarlo de raíz. No, Manuel, no, no puedo hacer eso. Es que si lo delato, nos quedamos sin abogado. Y lamentablemente yo no puedo pagar otro, Manuel. Yo no sé, no sé qué tipo de acuerdos tenga Antonio José y Rafael. Yo ahí no me puedo meter, no sé. Pues que no lo defienda nadie entonces, que se pudra ahí, bien merecido que lo tiene. Tiene que regresar al país para hacer estafas nuevas. Yo sé, Manuel, pero es el padre de mis hijas. ¿Cómo lo voy a dejar sin defensas? No, yo nada por ti. Es que te das cuenta, no tengo salida. Sí tienes una salida. La única posible, creo yo. Habla con el padre de tus hijas y cuéntale tú misma que te enamoraste de otra persona. Ahí nadie te va a poder chantajear. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tú me despermiso de soñar Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero, que yo me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde sueños nos despieras Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Que yo te quiero, que yo me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ya Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde sueño nos despliega Que yo te quiero y tú me quieras Y que desde sueño nos despliega Que yo te quiero y tú me quieras Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas Una casa hermosa, una vida perfecta Hasta que su marido las abandonó